El torneo de clausura El torneo de clausura El torneo de clausura Faletti queda en el camino El guardameta, el pase atrás Y la definición del número 7 Defensor Sporting le ganó a Central Español 2 a 1, Jorge Artigas La apertura para el conjunto palermitano Y después llega esta gran jugada Gran maniobra de Giorgia Andría Rascaeta Para poner el empate Minuto 8 del segundo tiempo Y en la hora, en el filo de los 90 minutos Llega Emilio Rentería Para que también defensor se suba A la punta del torneo clausura Al igual que River Que derrotó por la mañana Acerro Largo 2 a 0 Jugando en el Parque Saroldi Bruno Montelongo El 1 a 0 Para el conjunto de Guillermo Almada Y el cabezazo De Felipe Avenatti Para cerrar el partido en el Saroldi Racing Le ganó a Peñarol El sábado por la tarde En el Estadio Centenario 2 a 1 Baltazar Silva Puso el 1 a 0 Para el conjunto de Jorge Orosmanda Silva Liber Quiñones Con esta muy buena definición De pierna derecha Ponía el 1 a 1 En el arco de la tribuna colombes Y Carlos Díaz En previa jugada personal Puso el segundo Para la escuelita de Sallago Nacional y el tanque Igualaron 1 a 1 El gol de la apertura Para el conjunto de Canovio Lo hizo Álvaro Meno Con buen golpe de cabeza E Iván Alonso Anotó el definitivo 1 a 1 En el parque central Con estos resultados La tabla del torneo Clausura Es comandada por River Plate Y Defensor Sporting Que tienen 19 unidades Peñarol 17 Nacional 16 Racing Y Danubio 15 Wanderers Y el tanque 13 Liverpool Y Cerro 12 Cerro Largo Y Fénix 11 Pado Creso Y Juventud 10 Villavista 5 Central Español 4 unidades En la tabla anual El primero es Peñarol Que tiene 53 unidades Defensor Sporting Segundo con 51 Nacional 48 El tanque 43 River Plate 40 Wanderers Y Fénix 32 En el descenso Los más comprometidos Central Español Con 40 Progreso con 50 Villavista Con 55 Fénix Con 57 Juventud 58 Racing 62 Y Cerro 66 La próxima actividad De la Copa Uruguaya Coca-Cola Marca los juegos Para la décima fecha Fénix ante Liverpool Defensor Sporting Peñarol Cerro el tanque Sigley River Plate Nacional Danubio Racing Cerro Largo Juventud Villavista Wanderers Y Central Español Progreso ¿Verdad?